Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente López Obrador envió un contundente mensaje el día de ayer a los senadores a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero además inició ya una estrategia, una estrategia para quitarle este poder a Ricardo Monreal y el daño que le puede hacer a Morena y a la bancada si eventualmente decide traicionar al presidente y las iniciativas que está presentando ahí en el Poder Legislativo. De esto vamos a platicar el día de hoy porque también el mensaje del secretario de Gobernación fue para esto, para empezar ya a coordinar, entre comillas, desde la Secretaría de Gobernación a los senadores, sí, así con una serie de propuestas que presentó el día de ayer. Así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta este video, esta información, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco también mucho ese like, esas manitas para arriba, nos oyen mucho en estas redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar. El día de ayer estuvo el secretario de Gobernación en el primer día de la plenaria de la Cámara de Senadores. Después de todo lo que se dijo previo a este encuentro y la rebelión de más de la vintada de la bancada en contra de Ricardo Monreal, finalmente todo esto se apagó y ayer se dio ya esta reunión. Como parte de su mensaje, Adán Augusto López Hernández mencionó que también enviaba o llevaba un mensaje del presidente López Obrador. A su inicio señaló lo siguiente. Cuando me hizo llegar la invitación Ricardo Monreal, me hizo entrega también de la agenda legislativa y como corresponde le comenté al señor presidente que Ricardo nos había hecho llegar la invitación. Y le dio, dijo Adán Augusto, mucho gusto que retomemos la fluida comunicación. Y eso es lo que comenta. Me pidió en primera instancia el presidente que les agradeciera mucho el trabajo que ustedes han venido haciendo y coincide con lo que Ricardo comentaba hace un momento, pues esta legislatura es realmente de dos etapas. Así, dos etapas son las que señala el presidente de acuerdo a lo que llevó el mensaje del presidente a los senadores, el secretario de Gobernación. La primera de ellas, bueno, el trabajo legislativo en donde les reconoce y les agradece que han avanzado, que es un trabajo que se ha logrado, se han aprobado las iniciativas y ha sido un trabajo exitoso en esta primera etapa. Y la segunda etapa, sobre todo, es esta. Va a comenzar una nueva etapa, les dijo, en el Senado de la República y tiene que ser la etapa de la unidad. Tiene que ser la etapa en la que privilegiemios, sí, el diálogo, la tolerancia respecto al acuerdo, pero lo primordial es entre nosotros, entre quienes pertenecemos a un movimiento de transformación nacional. Es decir, dar prioridad a esta unidad, no tanto a los acuerdos con la oposición, porque, bueno, lo que se toma como excusa es que se necesita la oposición para sacar los votos de las reformas. Y, bueno, esto obliga o hace que se descuide la unidad interna. Este es el llamado que se hace del presidente que llega a través del secretario de Gobernación. Y de ahí el elefante blanco en la habitación, que es este tema de la Comisión de Veracruz. Sobre este asunto, el propio secretario de Gobernación también llevó un mensaje desde la Presidencia de la República y desde la propia Secretaría, reconociendo o revelando que él había hablado con Ricardo Monreal y que incluso le había dicho a él que esta comisión, pues no, no era correcta, no debería de seguir. Incluso, bueno, reconoció que los senadores, los senadores de la bancada y no el propio Ricardo Monreal, sino los senadores de la 4T, frenaron esta comisión. Vamos a escuchar lo que menciona el secretario sobre este tema. Yo tenía, y lo sabe Ricardo, por ejemplo, una particular opinión de lo que estaba sucediendo en el caso de Veracruz o de lo que está sucediendo. Y creo que al final, pues la actitud que tomaron todos y las decisiones que se tomaron fueron lo mejor. Ya se terminó un debate estéril que nada más nos afecta a nosotros. Desde luego, cada quien es libre de ejercer sus derechos ciudadanos y manifestar su opinión, pero no vale la pena que desgastemos al movimiento con ese tipo de divisiones. Este es el tiempo de la unidad y felicito que se haya tomado la decisión de que esa comisión, que era a lo mejor beneficiaba más a los intereses de la oposición, a los intereses políticos, que a los intereses políticos de este grupo parlamentario. Propiciaba una división ahí al interior del movimiento. Imagínense, y se los digo con todo respeto, pues nosotros mismos estamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los poderes en un Estado que gobierna alguien emanado de este movimiento. Qué bueno que se reflexionó, qué bueno que se le da la vuelta a la página. Bueno, pues así de contundente también sobre esta comisión de Veracruz, la opinión que llega desde la Secretaría de Gobernación, que es la opinión también del gobierno federal y la opinión del representante político del presidente Obrador. Una discusión estéril que solo iba a ayudar a la oposición porque habla de las diferencias o deja ver las diferencias que hay en el interior de la 4T. Aunque más que diferencias, estamos hablando de un grupo que es el encabezado por Ricardo Morial, que se enfrentó también a buena parte del movimiento porque el único que impulsaba esta comisión de Veracruz era el propio Ricardo Morial, que incluso el día de ayer, y también para defenderse ante estos señalamientos, reconoció que todo esto fue iniciativa de él y de nadie más. No fue de la oposición. Fue Ricardo Morial el que dijo, señores, vamos a crear una comisión para investigar al gobernador de Veracruz y adelantó y respondió, porque bueno, se ve que no le gustó a Monreal lo que dijo el secretario de Gobernación, que él va a continuar en esta lucha, en la lucha por los derechos de la gente en contra de Cuitláhuac García. Vamos a escuchar. De manera personal, decidí que yo lo planteé en la Junta de Comisión Política que pudiera concluir sus trabajos la comisión, que extinguiéramos la comisión que se había integrado por mi propuesta, debo de decirlo con toda entereza, yo la propuse, para las violaciones, abuso de autoridad en el Estado de Veracruz. Tenemos un compañero nuestro detenido injustamente. Y le comenté también al secretario, se los tengo que decir a usted lo que les comenté en el chat, de manera personal, de manera personal, si le involucré al grupo, yo voy a continuar luchando, personalmente, luchando por la libertad, no sólo de José Manuel del Río, sino de mucha gente que por ultrajes a la autoridad de otros delitos, están detenidos injustamente en Veracruz y en otros estados del país. Entonces, Ricardo Monreal reafirma esta línea de choque que entra en contra de lo que luego él cataloga como la nomenclatura, que es básicamente la estructura política que controla ahorita la Cuarta Transformación, que obviamente, hablamos, está encabezada por el presidente Obrador. Y esto, esto se convierte en un problema en la operación política porque, mal que bien, aunque sean uno, dos, tres, cuatro, realmente no sabemos cuántos senadores se mantengan 100% reales a Ricardo Monreal. Ahorita estamos en la antesala de la aprobación de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, entre otras más. Y sobre todo que en el Senado de la República no se puede dar el lujo morena de perder senadores. Y bueno, algunos de ellos, incluso hay que decirlo, son los senadores que aspiraban a gubernaturas, que perdieron el proceso interno y que incluso algunos de ellos ya tenían un pie fuera de morena, solo que como no les dieron la candidatura de la oposición, se quedaron en el partido. O sea, sí, sí los hay, ahí están metidos y están esperando un llamado, nada más, de Ricardo Monreal para irse a la oposición. Esa es la parte que se está cuidando. Entonces inicia la operación política para desactivar esta fuerza de Ricardo Monreal. ¿Y cómo? Teniendo un contacto directo justamente con los senadores. Y ese es el otro llamado que hizo el secretario de Gobernación el día de ayer. Porque además de hablar de esto de la unidad, la unidad se pidió para seguir impulsando la cuarta transformación, para incluir a los senadores en la estrategia política desde la presidencia de la República, invitándolos incluso a las giras que ya anunció el presidente Obrador se van a hacer en el marco de esta reforma eléctrica. Nada más y nada menos. Y no solo eso, sino también abriendo ya las puertas para una comunicación directa entre los senadores de la bancada con la Secretaría de Gobernación. Y ojo, no necesariamente a través del coordinador parlamentario, que es Ricardo Monreal, sino también incluso les dijo, señores, pues entre otras cosas, ¿Por qué no instalamos mesas de trabajo donde todos ustedes participen directamente con los funcionarios federales? Vamos a escuchar lo que mencionó Adán sobre este tema, la comunicación, la relación directa ahora del gobierno federal que está buscando con la bancada de senadores. No con su coordinador, sino con todos los demás. Vamos a escuchar. Bueno, quiero pedirles una disculpa. Entiendo y acepto que esta es la segunda etapa de la legislatura y tengo la obligación también y la convicción de estar cerca de ustedes, de nuestros senadores, de nuestras senadoras, y que haya un diálogo permanente. Si ustedes me lo permiten y lo aceptan así, es tradición que el secretario de Gobernación, que se encargue de la relación entre poderes. Y yo añadiría que haya una comunicación más directa, que yo sea el conducto para que ustedes puedan tener total simbiosis con el gobierno federal. Estoy a su disposición las 24 horas del día. Y también, si me lo permiten, yo les propondría que fuésemos articulando grupos de trabajo por áreas, que se hiciese, por ejemplo, un grupo de trabajo de los senadores con la Secretaría de Bienestar. Y viene también, o está ya la discusión de la reforma eléctrica que presentó en septiembre el señor presidente. Y ahora él nos dio la instrucción de que una vez que termine el Parlamento abierto, que será más o menos el 22, 23 de febrero, se pueda iniciar una serie de recorridos por todo el país, donde quienes integramos, somos parte del gobierno federal, para invitar a que nuestros senadores de la República nos acompañen, que este sea un trabajo conjunto, que nos ayuden ustedes a organizar ese ejercicio de tal manera que en esas reuniones o foros, pues haya un funcionario secretario de Hacienda acompañado por un senador de la República. Pues es lo que dice entonces Adán Augusto López Hernández en esta nueva relación de trabajo entre el gobierno federal y la bancada de Morena, la bancada de senadores encabezada por Ricardo Monreal. Pero para que nos quede claro también esta estrategia, incluso como parte de su mensaje, el propio secretario Adán Augusto cuestionó de manera directa o indirecta la manera en la que se ha comportado la estrategia, incluso de acuerdos políticos de Ricardo Monreal con la oposición, y habló sobre un tema como es esta situación de la revocación de mandato. Acuérdense ustedes que se hizo una negociación para sacar adelante esta pregunta de la revocación de mandato, en donde Ricardo Monreal dijo, no, es que no va a salir esta pregunta, vamos a negociar con la oposición para poder obtener los votos y que no se judicialice. Sobre este tema, Adán Augusto señaló que, por ejemplo, como anécdota dice, hay que tener cuidado con los acuerdos con los opositores porque aparentemente los podemos construir, pero ellos terminan no cumpliendo los acuerdos. Y ponía, dijo, por ejemplo, la revocación de mandato. Una madrugada, señala él cuando se iba a votar, Ricardo me llamó y me dice, oye, pues está muy difícil que transite la pregunta, sí, pero hay una posibilidad que se modifique y que entonces pueda transitar. Yo le decía a Ricardo, pues si tenemos la mayoría, ya somete la votación. Eso fue lo que le dijo Adán Augusto, pues si ya la podemos sacar, adelante, vamos a sacarla. ¿Qué te pones a negociar con la oposición? Ricardo Monreal le dijo, no, mira, la podríamos sacar así, pero si revisamos el contenido de la pregunta, podemos construir un acuerdo político. Si esto se da, pues pasaría porque se le dé vuelta a la página y ya no haya una judicialización. Ese es el acuerdo que supuestamente habría alcanzado Ricardo Monreal con la oposición y por eso les dio chance a la oposición de que ellos cambiaran la pregunta para que finalmente pudieran votar, se decidieran a votar a favor, aunque no se necesitaba, porque con la mayoría de Morena era suficiente. Y lo que reclama o lo que señala más bien Adán Augusto y lo que le recuerda y les advierte a los senadores es que a pesar del compromiso, entre comillas, de la oposición de no judicializar este proceso tras este acuerdo político, lo que hizo la oposición fue justamente judicializar este proceso. O sea, que no respetan los acuerdos. Y la advertencia es, bueno, sí hay que acordar con la oposición, pero no, ahora sí que no hay que acordar de más. Cuando se tenga la votación, adelante. Y esto se tiene con la unidad de la bancada. Por eso es que también se refrenda este llamado a la unidad para que con esta fuerza y esta fortaleza se usen los votos que les dimos los mexicanos para ganarle a la oposición y avanzar hasta donde se puede avanzar con esa mayoría. Y si es necesario, pues negociar con ellos, pues se negociará, pero no más allá de lo que se necesita. Y esta manera también de cuestionar la estrategia de Ricardo Monreal, pues obviamente deja mal parado al coordinador frente al resto de los senadores. Es decir, que lo que se está buscando es un cambio de aire. Si no se puede ahorita, y entiendo yo el análisis, remover a Monreal por el riesgo de perder varios votos, no sabemos cuántos, seguramente en la SEGO lo tienen más claro, se perderían porque se irían a la oposición. Y ahorita que se necesitan votos, aunque sean votos disfrazados de traidores, finalmente se va a buscar mantenerlos ahí en la bancada para que apoyen las iniciativas del presidente Obrador. Pero así de contundente el mensaje, así la estrategia también del presidente en este escenario que, bueno, pues ya se empezó a trabajar por el secretario el día de ayer. Y es donde Ricardo Monreal, pues sí, queda mal parado y queda exhibido como lo que finalmente es. Y además también como lo ven muchos seguidores del presidente y de la cuarta transformación. Bien, amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, la información, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco también mucho el like, esas manitas para arriba. Nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más adelante con mucha más información.